Hola, soy David Ochoa de Byte con 5 minutos con información relacionada a la tecnología en dos temas que a ver si nos alcanza el tiempo. Voy a empezar rápidamente con la noticia de que la semana pasada fue lanzada en México la Galaxy Note Edge, una de las más recientes, de los más recientes integrantes de la familia Note, de las phablet, las que tienen una pantalla muy grande, este con la característica de tener un borde curvo. Ese borde curvo les permite recibir notificaciones, poner algunos grupos de aplicaciones, hacer varias cosas interesantes y el resto de la pantalla, que es por cierto una, tiene una resolución Quad HD, les permite por el tamaño poner, si así lo quieren dos ventanas. Las características que ya conocían en las phablets de la familia Galaxy Note. El procesador es de cuatro núcleos a 2.7 GHz, utiliza también la pluma, la famosa pluma S-Pen y está ya disponible en México en un precio que oscila entre los 12 y los 15 mil pesos. Es un producto premium, es un producto de gama alta que muchas personas estaban esperando y que ya finalmente llegó a México y estará haciendo lo propio en el resto de Latinoamérica. El otro tema que quiero platicar con ustedes es ruteadores. Y antes de que le paren, lo voy a hacer muy simple. Así que si ustedes son avanzados, espérenme ahí en lo que les explico a las personas comunes y corrientes si deberían o no comprar un ruteador. De entrada, ustedes seguramente ya tienen un ruteador cuando contrataron el servicio de internet, ya sea por cable o por teléfono o con cualquiera de las compañías, les instalaron una caja en la que probablemente tienen ustedes los datos del Wi-Fi. Para conectarse al internet y al Wi-Fi, ahí están los datos. Ese es su ruteador. Y aunque la mayoría de las compañías no les da el mejor ruteador, en algunos escenarios muy simples puede ser suficiente. Por ejemplo, si son una persona que tiene dos dispositivos, los de su laptop o computadora y su teléfono y viven en un lugar pequeño, 45 o 50 metros cuadrados, y es lo único que tienen y solamente así se conecta a internet, probablemente ese ruteador o esa manera de conectarse sea suficiente. Pero si ustedes tienen un lugar muy grande o tienen varios dispositivos, varias personas que se conectan a internet a través de ese ruteador, probablemente quieran un ruteador nuevo. ¿Por qué? Porque les va a dar mayor velocidad y mayor capacidad. Vamos a suponer que una pareja vive en un departamento o casa, no sé, de 70, 80 metros cuadrados. No estoy seguro de qué tamaño sea eso, pero es por lo menos el doble del escenario pequeño. Y tenemos a lo mejor una consola de videojuegos, tienen una Smart TV, tienen los dos smartphones, una tableta, dos computadoras y entonces ya es necesario tener una red que sea más rápida y que además le dé cabida a todo eso que les acabo de mencionar. ¿Qué necesitan? Un ruteador que sea por lo menos de velocidad N. No importa que no sepan qué es eso, pero vayan y pidan un ruteador N. Esa es la velocidad más común, la más alta al día de hoy, hablando de compatibilidad. Porque hay una más veloz que se llama AC. El ruteador AC es el más veloz de todos, pero no todos los aparatos pueden conectarse a esa velocidad. Necesitarían también comprar, por ejemplo, en su computadora un adaptador AC extra para que sea compatible y tengan la mayor velocidad. Ok, entonces, si ustedes requieren más velocidad porque tienen muchos dispositivos, porque a lo mejor hacen streaming de Netflix a su televisión, a lo mejor bajan cosas en el sótano, en el segundo piso o en la alberca, entonces requieren un ruteador de alta velocidad N o AC que además les dé mucho ancho de banda. Entonces, si están en un escenario así, vayan a buscar un ruteador N o AC de doble banda. Así pidan, doble banda. Esto significa que no solamente ocupa el espacio de 2.4 GHz, que ocupan la mayoría de los Wi-Fi del mundo, pero también su microondas, sino también usa el espectro de los 5 GHz y entonces combinado, digamos que tiene una tubería más ancha. Ok, entonces, mientras más dispositivos tengan y más grande esté el lugar, va a necesitar un ruteador que tenga mayor velocidad y mayor capacidad. Solamente les voy a dejar aquí dos ejemplos. Uno del INXYS que les ofrece precisamente ambas cosas, mejor velocidad y mayor capacidad, es el INXYS WRT1900AC. Acuérdense que esa es la velocidad AC. Y también está este TP-Link, el Archer D7, velocidad AC. Ambos están ya disponibles en el mercado. Necesitarán a lo mejor quien se los configure, pero ambos son muy fáciles de usar y les van a ofrecer lo que necesitan en estos escenarios. Velocidad y capacidad. Bueno, ese fue un resumen rápido. Yo creo que ya me pasé los 5 minutos, pero valió la pena para que ustedes sepan si necesitan o no un ruteador en su casa. Yo soy David Ochoa, nos vemos la próxima semana. Gracias y bye.